Yo soy aquel que muchos años pasó Sin amor y sin fe, sin conocer al Señor Que la vida llegó cuando menos pensé Ya en el atardice cuando se oculta el sol Mi nombre Jesús pronunció Y me dijo, ven, yo soy la resurrección Y yo la vida te daré Ven, que te quiero voltar Todo mi amor El más puro que hay Ven, escucha mi voz Aún es tiempo si quieres Yo te quiero salvar Aún es tiempo si quieres Yo te quiero salvar Y si tú a mí vienes No morirás Fue su tierna mirada La que me soñó No pude decir no Y en su obra empezó Gracias tuya el Señor Gracias tuya el Señor Él es mi sanador Mis ojos no se abrió Él es mi seguridad Él es mi seguridad Él es mi seguridad Él es mi seguridad Yo soy aquel Que muchos años pasó Sin amor y sin fe Sin conocer al Señor Que la vida llegó Cuando menos pensé Ya en el atardice Cuando se oculta el sol Mi nombre Jesús pronunció Y me dijo Ven, yo soy la resurrección Y yo la vida te daré Ven, que en ti quiero voltar Todo mi amor El más puro que hay Ven, escucha mi voz Aún es tiempo si quieres Yo te quiero salvar